Mire, antes esto yo digo que lo voy a trabajar en dos partes, porque gracias a Dios el martes tenemos Santa Cena nuevamente y tal vez el martes le voy a explicar algo adicional, pero usted sabe que en la Biblia hay varios siete, en Apocalipsis hay varios siete y esta es una, es uno de ellos, Apocalipsis capítulo 16 dice, y oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, mire hay siete ángeles id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios, mire esto es interesante obviamente aquí ya ha avanzado el tiempo, la iglesia ya se fue de la tierra, los más que vencedores fueron arrebatados y están en fiesta en las bodas del Cordero, pero sobre la tierra se desata una tribulación terrible, una cosa espantosa y aquí yo solo voy a enfocar un aspecto por cuestiones de tiempo, pero las copas son conocidas como las copas de la ira de Dios y vamos a considerarlas, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, ¿cuál fue la consecuencia del derramamiento de la primera copa sobre la tierra? vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia como no se dejaron sellar, acuérdense que martes estuve hablando de los sellos, de los preservados estos no fueron preservados, no se dejaron sellar, no se les puso la tau en su frente porque la tenían de bronce o tenían frente de pedernal o frente con lepra no se dejaron sellar y entonces recibieron la marca de la bestia y que adoraban su imagen el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar, mire, dos copas la primera es derramada y lo que le sucede a los moradores de la tierra es que le salen unas úlceras unas llagas diríamos, ¿verdad? maligna y pestilente la segunda copa es derramada sobre el mar y este se convierte en sangre el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre y oía al ángel de las aguas que decía justo eres tú, oh señor el que eres, el que eres el santo porque has juzgado estas cosas ¿qué está haciendo Dios en ese momento? juzgando las naciones la humanidad porque alguien puede que injusto Dios porque las aguas se convierten en sangre y por eso sale el ángel y dice justo eres porque hermano Dios perdón está llamándonos al arrepentimiento si alguien se queda a la gran tribulación mire hermano de todos los que estamos acá si alguien se queda a la gran tribulación no va a ser porque Dios no lo ame no va a ser porque usted tenía ignorancia no será porque porque usted pasó desapercibido eso hoy si usted nunca lo había oído hoy Dios le está dando la oportunidad y yo oí las palabras que el Señor dio a través de los dones del don de profecía y como llamaba al arrepentimiento hoy puede ser un día de restauración para muchos de los que estamos acá lo que viene no es nada agradable lo que viene es algo terrible Dios es justo no hay despropósito en Él por cuanto derramaron la sangre de los santos de los profetas también tú les has dado a beber sangre pues lo merece una de las características de Dios es que es justo y si alguien actúa mal si alguien siembra mal que va a cosechar mal entonces derramaron sangre mire y eso el derramamiento de sangre tiene mucho que ver antes del éxodo ¿cuántas plagas se dieron antes del éxodo? 10 plagas el éxodo ¿qué es eso? la salida del pueblo de Dios de la esclavitud hacia la tierra prometida y antes de que la iglesia tenga su éxodo también hay plagas y una de ellas es el derramamiento de sangre por medio de la violencia hay un derramamiento de sangre hermano inocente a veces terrible hermano terrible aparte de eso con la aprobación del aborto o la práctica del aborto el aborto es un derramamiento de sangre inocente inocente la píldora del día después es un método abortivo porque ya hubo concepción entonces ¿cuántas mujeres? ¿cuántos? bueno solo las mujeres pueden abortar ¿verdad? pero a veces el hombre le compra la pastilla o sea tiene una participación pero ¿cuánto derramamiento de sangre inocente hay? si derraman sangre inocente Dios les va a dar a beber sangre en la gran tribulación también oí a otro que desde el altar decía ciertamente Señor Dios todopoderoso tus juicios son verdaderos y justos llevamos tres cuarta copa el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol el cual al cual fue dado quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria eso es la peor actitud del ser humano que le está yendo difícil hermano que Dios lo está llamando a través de procesos y sufrimientos y a veces en vez de arrepentirse se enojan blasfeman y si como es posible que me pasa esto acaso Dios es bueno pues no sencillamente el hombre está cosechando lo que ha sembrado veamos la quinta copa el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron otra vez y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron o sea si dice la Biblia y no se arrepintieron es porque había oportunidad para el arrepentimiento todavía vi ahí hermano eso ya es casi rebusco digo yo porque acuérdense que hay primicias cosecha y rebusco el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado para el camino de los reyes del oriente esto es algo profético para una invasión y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales oiga hermano mucha gente anda detrás de las señales hoy en día ay es que fíjese que allá no se ay fíjese que ya pasó y como dice mi apóstol son alaracos hermano son detrás de las cosas sensacionalistas pero véanle su manera de conducirse a ver si caminan en santidad porque eso el señor dijo por sus frutos los conoceréis o sea que frutos tenemos nosotros frutos dignos de arrepentimiento de unos arrepentidos o no a veces solo mire cantar danzar saltar llorar y hermano hacer un montón de cosas eso es lo que vemos pero realmente la calidad de vida se determina por la santidad que tenemos no solo por lo que se ve externamente hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso por eso nosotros le enseñamos incluso alabar a Dios yo cuando me convertí en la iglesia que me convertí me enseñaron un himno que decía cuán gloriosa será la mañana cuando venga a Jesús el Salvador las naciones unidas como hermana bienvenida daremos al Señor hermano y eso no es bíblico miren las naciones para que se van a reunir porque han sido incitadas por espíritus de demonios para pelear contra él hay otro pasaje que dice pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá y aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela número uno y guarda sus ropas número dos para que no ande desnudo y vean su vergüenza los que van a ser guardados de esto son aquellos que están velando son aquellos que guardan sus ropas que evitan la desnudez se cubren se meten bajo cobertura porque si no su vergüenza se va a dejar y eso lo podemos mire si alguien hace algo fuera de cobertura de repente se evidencia hermano y que es vergüenza para quien para ellos ay si hermano mire perdone pero ni modo pero no supieron vivir bajo cobertura y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón en la batalla de Armagedón pero veamos la sexta copa la séptima el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo hecho está entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra imagínense en Chile fue el más grande o donde fue uno que hace poco que hubo si en Chile verdad que dicen que fue que eres el más grande de la historia pero ese no se compara con el que viene cuando andan un montón de hermanos y en youtube y en no sé dice el señor que va a haber un gran terremoto ay si es profeta la biblia lo dice ahí hermano va a haber un gran terremoto como nunca ha habido eso no es una revelación eso está escrito en la biblia así que no se deje fascinar por esas personas y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran babilonia vino en memoria delante de dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira aquí viene el juicio de la gran ramera y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres esta es la séptima séptima copa cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento si alguien tiene biblia de papel no todos pero pero alguien búsqueme cuánto pesa un talento en libras porque ahí le va a dar en kilogramos más de 40 kilos dice esa versión 34 kilogramos y un kilogramo tiene cuántas libras dos y media dos y media por 34 2.2 2.2 por 34 60 no por 34 60 34 68.4 eso pesa casi 70 libras ¿verdad? se imagina se imagina un granizo de 70 libras hermano no es así ahora imagínese que le cae granizo a usted de este tamaño mire si yo le tiro esto no siente nada no pesa algunos niños se han venido a veces de escondidos a quererme las morder hermano y no son de adeberas se les adorno pero parece verdad las uvas ya se las están terminando pero no son de adeberas pero imagínese un granizo de 70 libras y va a caer sobre la gente va imagínese sobre su carrito ¿verdad? ¿cómo va a quedar su carrito? y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande mire ahí está más o menos ¿cómo es que puedo hacer aquí yo? aquí está mire esta es la primera plaga los que tenían la marca les salieron esas llagas pestilentes esa es la primera copa la segunda fue sobre el mar y se convirtió en sangre y se murieron todos los animales todo ser vivo que había ahí calamares medusas cocodrilos no los cocodrilos no son del mar mire la tercera fue derramada sobre los ríos y las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre la cuarta fue sobre el sol y el sol mire aquí le pueden echar la culpa a la capa de ozono a la industrialización lo que sea pero va a venir una copa que va a caer sobre el sol y va a quemar a la gente literalmente la quinta sería una dos tres cuatro cinco sobre el trono de la bestia oscuridad tinieblas que hasta se muer se mordían la lengua la sexta es que se seca el río éufrates para dar paso a los reyes del oriente y la última es el granizo mire esas son las siete copas que vienen sobre esta tierra hasta ganas de preguntarle tenía cuantos esperan esas plagas pero mejor no mejor le doy la buena noticia esas plagas no son para nosotros aleluya dígale que tienes no te aflijas no son para nosotros dígale yo ya ya los veía asustados ya los veía afligidos mi hermano no son para nosotros aleluya mire primera tesalonicense 5 8 dice pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor con la y con la esperanza de la salvación como yelmo yelmo porque no nos ha puesto Dios para ir sino para alcanzar salvación por medio de nuestro señor jesucristo aleluya no le da un aplauso al señor hermano de gratitud hombre no te ha puesto para ir Dios no te ha puesto para destrucción Dios te ha puesto para que tenga salvación por eso mandó a su hijo pero yo no puedo dejar de anunciar esto porque el que rechaza a Cristo se va a quedar y yo no sé si se lo va a disfrutar pero que le va a pasar le va a pasar para nosotros al contrario hay siete copas de bendición siete copas de bendición ¿alcanza a leer ahí? ni yo tampoco es que eso por eso le decía que hay otro tema cada copa es un tema se la voy a decir en orden más o menos la primera copa de bendición es la copa de la salvación si usted se toma la copa de la salvación entonces comienza a salir de los castigos es la primera copa que tenemos que beber si alguien no ha hecho su decisión por Cristo este día puede tomarse la copa de la salvación es la primera luego está la copa de la redención segunda tercera bueno yo se la voy a dar así la copa de consolación la copa de su voluntad vamos a ver uno la copa de salvación dos la copa de redención tres la copa de consolación cuatro la copa de su voluntad cinco la copa de restitución seis la copa rebosante y siete la copa de bendición le voy a leer el versículo ya cuando le vaya a ministrar la cena del Señor que dice la copa de bendición que que nosotros compartimos ahí se lo voy a leer más adelante pero ahí tiene sus versículos ahí tiene su raíz hebrea donde está hermano que significa todo eso pero el martes le voy a explicar cada una de esas copas de bendición lo espero pero ahora voy a seguir salmo 23 5 dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando aquí hay cosas tremendas hermano porque el Señor está preparando mesa para nosotros el Señor está preparando sustento el Señor está preparando bendición para nosotros luego pero mire esto es interesante porque en presencia de quien prepara la mesa el Señor de los angustiadores a veces uno quisiera que no hubiesen angustiadores hermano pero a veces bueno hay diferentes tipos de angustiadores algunos los cobradores tal vez los angustian y puede ser una figura pero pero hay otro tipo de angustiadores hay otro tipo de situaciones angustiadores adversario o enemigo depende la versión pero dice aderezas preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos yo no sé si usted sabe pero tarde o temprano le van a salir uno de sus enemigos por ahí aunque usted no quiera fíjese que a veces por hacer lo correcto le van a salir enemigos cuando usted dice pues échate un trago hombre en este convivio no gracias gracias vos fíjate que no venite hombre tomate lo miras y uno no es ninguno como no es ninguno no hay pena si usted para hacerse los quites tiene que ser sabio hombre pero hay uno ¿por qué no te lo tomas? es que me hace daño no digas ¿sabes qué? soy hijo de Dios y de veras que no necesito echarme una cerveza o un trago para tener felicidad a mí Dios me da gozo todos los días de testimonio que es un hijo de Dios hombre es que me hace daño y al final lo convence si se lo echa y más alegre se pone entonces no le hacía daño dicen nosotros alegren el rato pero después la gran acusación hay enemigos hay enemigos y le voy a hablar rapidito de algunos podemos estar delante de la mesa del Señor pero eso no significa que no tengamos enemigos realmente la instrucción de Dios es que amemos a nuestros enemigos para que no caigamos en el mismo plano que ellos han caído Dios adereza a mesa y nuestra copa rebosa de prosperidad en todos los ámbitos de la vida aunque haya enemigos o sea que te quiero decir con esto que a pesar de la oposición de las batallas y de los problemas Dios te va a sustentar hermano es que mire no sé que va a ser de mí el otro año tu papá se llama Jehová hermano van a haber cambios porque mire el próximo año viene de muchos cambios de cambio de gobierno ahí van a haber un montón de situaciones que algunos a saber cómo se preocupan y y algunos enemigos que no lo han llevado bien se pueden aprovechar de eso pero yo le quiero decir este día hermano recuerden en nombre del Señor yo le ministro fe a su corazón y el Señor dice que Él te está preparando mesa para ti no te va a dejar te va a abrir puertas te va a dar su provisión te va a dar su bendición aunque hayan enemigos hermano pero le voy a mencionar los enemigos que la Biblia menciona que se pueden personificar en algún momento pero pero se lo voy a dar así más escritural Santiago 4 4 dice oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios ¿cuántos quieren ser amigos de Dios? entonces discúlpenme no puede ser amigo del del mundo eso de yo me llevo bien hasta con el diablo hermano eso no es posible no de veras hay gente que se la lleva de muy bueno es que mire el otro día me encontré ¿qué tal? con el diablo no hermano yo no le digo por eso le puse antes aún a los enemigos ¿qué hay que hacer? hay que amarlos hay que orar por ellos no ah ese es mi enemigo te repando en el nombre de Jesús hermano no 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 hay que amarlos hay que orar por ellos dice la Biblia yo no le estoy animando a que esté peleando con la gente nuestra lucha no es contra carne y sangre sin embargo hay algunos enemigos que los debemos de discernir o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente el primer enemigo es el mundo la amistad con el mundo nos constituimos enemigos de Dios pero si somos amigos de Dios el mundo no puede ser nuestro amigo y no estoy diciendo de que usted no le va a hablar a la gente al contrario pero no debemos de hacer lo que ellos hacen usted tiene que hablarles usted tiene que testificarles este año que viene hermano si que vamos a a hablarle a la gente y vamos a hacer actividades para que la gente pueda acercarse a Jesús pero pero no se trata de que no a ese ni le hablo a esa ni le hablo no ¿por qué no? pero no haga lo que ellos hacen le voy a poner algunos ejemplos del mundo ¿qué hay en el mundo? por si alguno no se ha dado cuenta hermano porque es el mundo pastor yo que no sé nada de eso le voy a poner unos ejemplos música ¿cuánto cristiano dice que es amigo de Dios pero le gusta la cumbia? le gusta el reggaetón hermano como que de aquellos gatos que andan la música ahora hay tanto banda norteña que se yo hermano ¿cuántos algunos tendrán algunos discos por ahí hermano en su mesita? mire a propósito ya ni se pueden oír por cierto ¿dónde ponemos un disco de 45 de 33 revoluciones hermano? como que ya no hay de esos asuntos ¿verdad? pero algunos ahí no es que ahí está don Pedro infante para los jóvenes tal vez es otro son otros sus ídolos pero para algunos de las sub 50 pueden ser otros Jorge Negrete cantaba Jorge Negrete por cierto si hermanos pero algunos quieren ser amigos de Dios y venir a cantar y alabar y con música mundial que oyes en tu carro que tienes en tu celular podría revisar la música que tienes en tu celular podría revisar el historial de tus páginas de internet porque ahí está registrado todo ahí hay un rastro imborrable aunque usted borre el historial hay formas de poder recuperar ¿qué encontraríamos ahí? en tu celular mejor, sigo no velas no, velas la Biblia dice que hay que velar pero hay unos que no, velan sino que ven, novelas hermano, ¿qué tiene de bueno una novela? mire, usted ya sabe todo el rollo de las novelas ¿sí o no? hermano, que el patojo no es hijo de él hermano, eso es lo normal hombre eso, que no es hijo de él que no sé quién que aquel engaña al marido que el otro no sé hermano, lo mismo, lo mismo, lo mismo y como dijo un pastor ahí hace muchos años ¿cuántos están en contra del adulterio? así preguntó en la iglesia y le voy a preguntar ¿cuántos están en contra del adulterio? ¿cuántos están en contra de la fornicación? ¿cuántos están en contra de la mentira? de la falsedad de la hipocresía y entonces ¿por qué lo ve en la tele? así nos dijo, mire porque ¿qué hay en las novelas? ¿sólo eso hermano? ahorita no me acuerdo de los nombres, hombre ¿cómo los promocionan? ayúdenme ustedes que ven tele ¿cómo se llama? mentir para vivir así se llama una o más o menos yo, yo pero es que ahí pasan las promos a cada rato, hombre ¿sí hermano? ajá, sí así es, así es pero qué feo el nombre ¿verdad? qué feo el nombre y hay un montón hermano pero un montón de cristianos que dicen que aman a Dios pero cuando venga Cristo mire, no van a oír la trompeta si no van a estar viendo la novela vicios esas cosas son las que están en el mundo vicios alcoholismo, drogadicción aquí lo puse por separado pero sexo ilícito que puede ser un vicio también puede ser una atadura puede ser un yugo todo eso está en el mundo pornografía costumbres arbolito 14 febrero y en los muertos ay pastor ¿por qué? voy a preguntarle aquí no sé si vos me contestas vos celebrás la navidad ¿por qué? porque es una fiesta pagana es una fiesta pagana ¿y por qué es pagana? porque Dios no nació ahí bueno, sí Cristo no nació ahí pero entonces ¿por qué es pagana? Cristo no nació ahí pero ¿por qué es pagana? porque la crearon para hacerle una adoración a un Dios pagano por eso fue que la no lo conozco no, no lo conozco no te acordás no te acordás Tamuz Tamuz el Dios Sol entonces eso es eso es vea en la historia la enciclopedia ¿cómo se llama la enciclopedia católica? la enciclopedia católica dice que la navidad no fue considerada como una festividad de la iglesia sino hasta tal fecha que fue incluida por un ahí están todas no miro hermano no, está cardíaco eso yo creo que y peor con esa aunque se ponga ahí es bien difícil verla si una lupa me he comprado para ver los diagramas de ese hermano porque de veras es difícil verlo pero miren no es con el afán de molestar pero pero si su origen es en las cosas del mundo entonces para qué amén no vaya a creer que si yo lo visito voy a ir a juzgarlo filipenses 3.18 porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo entonces qué enemigos el primer enemigo es el mundo pero hay otros enemigos que son enemigos de la cruz y cuáles son esos hermanos le voy a poner un ejemplo bíblico Mateo 16.21 desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca cómo vas a creer que te van a matar no señor no te hagas el mártir mire mire qué qué buen corazón de Pedro verdad pero mire la respuesta de Jesús pero él volviéndose dijo a Pedro quítate de delante de mi Satanás mire me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres el ejemplo es que Pedro en ese momento se convirtió en un enemigo de la cruz porque hacia dónde iba Jesús a morir a morir en qué en una cruz pero ese era el destino para eso vino para cumplir su destino para morir por todos nosotros y darnos vida eterna entonces dice Pedro no no que no te maten señor y por eso el señor le dice apártate de mí Satanás me está sirviendo de tropiezo yo voy para la cruz y tú quieres estorbarme el camino que el padre me ha trazado hermano Dios le ha trazado un camino a usted y yo le voy a decir el camino a la cruz bueno la cruz que significa muerte los enemigos de la cruz son aquellos que evitan que te mueras a un médico no hermano no 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 ellos son una bendición los enemigos que no quieren que dejes como decirlo mire el propósito de venir a Cristo es morir a nosotros mismos y que Cristo viva en nosotros entonces todo predicador toda administración toda actitud mire es que me es difícil poner ejemplos a veces porque uno puede lastimar corazones pero por ejemplo yo tengo que venir a predicar tengo que venir a ministrar y mi esposa me dice no vayas hombre no vayas está haciendo frío enrosquémonos mejor en la camita delega ella jamás lo ha hecho jamás lo ha hecho ella se convertiría en un momento en un enemigo porque yo esté como esté el tiempo yo tengo que venir y predicarle el evangelio y ministrarle y darle la bendición que Dios quiera dar pero hay gente que a veces le va a estorbar a usted que venga a la iglesia me doyente por eso le digo es que bien difícil esto pero si se vuelven de alguna manera enemigos le hacen algo a usted y viene un hermano de la iglesia y le dice ay usted porque se deja yo ya le hubiera dicho tal y tal ese es un enemigo de la cruz porque porque no te quiere dejar morir porque la biblia dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo entonces si algo me hacen si me ofenden pues ni modo los tengo que perdonar y seguir adelante le voy a decir sus verdades pero hermano yo he sabido hay diáconos que han retado a trompadas a su pastor sé que usted aquí y allá si quiere salgamos y sabe que es lo peor que el pastor accedido eso es lo peor hermano de veras porque al final pues un anciano un diácono se cree que es está en un nivel inferior al ministro pero ya que el ministro diga vaya pues yo he sabido de pastores hermano que se agarran a trancaso mire a mí me contó estaba un don parado frente de lo que iba a pasar él iba a hacer una campaña y iba a pasar pues si querés nos damos pues nos damos y agarraron y dice que llegó el pastor pero si le dio hermano tengo la unción de David más bienaventurado de dar que recibir le dijo pero yo puedo pensar ¿por qué sucede eso? porque no nos hemos muerto hermano no nos hemos muerto alegamos ¿cómo nos cuesta morirnos? pero la Biblia dice que el que pierde su vida por causa de él la va a hallar hay enemigos de la cruz hay enemigos que nos quieren evitar que nosotros vayamos a la cruz y que nos moramos pero el Señor está preparando mesa delante de ti en presencia del mundo el mundo es tu enemigo pero el Señor te está preparando mesa o sea no necesitas al mundo porque el Señor te está preparando mesa tenemos que morirnos porque el Señor nos está preparando mesa y el último enemigo 15-26 de 1 Corintios y el postrero enemigo que será destruido es la muerte este es otro de los enemigos que está al acecho sin embargo no podrá tener victoria sobre nuestra vida porque nuestro Señor Jesucristo ya lo venció el Señor Jesús se levantó y dijo ¿dónde está oh sepulcro tu victoria? ¿dónde está oh sepulcro tu victoria? ¿cómo dice? muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria y la vida se ha metido en nosotros ¿cuántos tienen a Cristo? usted tiene la vida la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida si usted tiene usted tiene vida eterna lo mucho que puede pasar hermano es que lo ponga el Señor a dormir en el cementerio es posible yo no digo no hermano somos inmortales y como aquel que salía no, no tampoco es así se recuerda esa cosa no tal vez algunos pues se van a ir hermano se van a ir al cementerio pero están muertos no porque Jesús le dijo a a la familia de Lázaro el que cree en mí aunque esté muerto vivirá lo único que está haciendo es durmiendo entonces mire ya terminé la santa cena a la que hoy nos invita nuestro Señor Jesucristo es la oportunidad de alejarnos de las copas de la ira y si recibimos esa copa de bendición es que así dice la copa de bendición que bendecimos me voy a buscar yo déjeme ver dónde no sé si aquí lo puedo encontrar será no no me va a salir así si esta es primera corintios 10 16 ahí está mire la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo entonces hay una copa de bendición que representa esto para nosotros ahora hermano que representa la copa para ti bendición bendición ahora yo le voy a invitar a que se ponga de pie que prepare su corazón mis hermanas servidoras si pueden venir a preparar los elementos para entregarlos y la alabanza si puede subir fíjese fíjese que son las 11 y 20 no quiero abusar del tiempo y pues está la actividad esta también pero yo quería entregarle con toda tranquilidad con toda paz esta esta palabra cosas terribles vienen sobre la tierra por más que se hagan tratados por más que se hagan esfuerzos por solucionar los conflictos del planeta no hay tal vez el señor de manera seguramente rectifico seguramente a los que amamos a Dios todas las cosas nos van a ayudar para bien la proclama va a tener que ver hermano con la bendición que Dios va a traer sobre aquellos que estamos siendo sellados guardados preservados en medio de todo lo terrible que viene sobre la tierra si lo pueden destapar por favor eso es es complicado hermano lo que viene sobre el mundo eso es bien difícil pero yo le digo a usted si usted se mete bajo la bendición de Dios si usted tiene una buena comunión con Dios lo que le vamos a estar dando es bendición 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 vamos a hacer una oración vamos a ministrar esta palabra solo destaparlo tal vez lo dejan ahí solo destaparlo un ratito es que voy a ministrar pero quería que lo tuvieran listo la copa de bendición que bendecimos cierre sus ojos padre en el nombre de Jesús lo que le vamos a hacer la copa de bendición es que lo que le vamos a hacer